En esta edición del Grupo Semana Santa en vivo, vamos a contarles todos los aspectos que se llevan previo a la Semana Santa. Cómo trabaja el Grupo Cultural Folclórico Yacambú en las escenografías, las personas que usted se acuerda que empezaron a armar las escenografías, cómo la gente les colaboraba con un terreno para que montaran la crucifixión, se cerraron las calles de Sanare. ¿Qué recuerdas José Ventancur de todo eso? Bueno, cuando empezamos, de veras que fue muy, muy, muy cuesta arriba. Ahorita como grupo organizado nosotros tenemos mucho material para trabajar y para hacer el acto. Pero en aquel tiempo nosotros empezamos a recoger en el comercio por ahí las cajas, o sea, de cajas de cartón, de cualquier marca esto, y las pegábamos, las grapábamos esto, le echábamos pega, uno que uno llama engrudo, que es arena revuelta con agua, y de esa manera, pues, madera, ¿no? Bueno, para que el papá y yo había visto, el finón Celestino, allá cortaron la madera y me dio a manos alguno que otro especie de nataviquería. Como yo tuve alguna pasada en la cuestión de pintura, pues, en los primeros años, toda la escenografía las hacía yo, yo las pintaba y yo las decoraba, las pintaba, etc., 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 los trajes de los soldados, que aún se conservan los moldes de los cascos, pues, eso también lo hice yo. Bueno, resulta que nosotros no teníamos un desguardado en los materiales, y siempre lo dejamos al frente del club, en el galpón de Milor, y el siguiente año cuando ya no todo se estaba deteriorado, y tenemos que otra vez empezar de nuevo, a empezar a hacer un trajecito más, cinco trajecitos más, porque no contamos con la logística, porque en ese tiempo no había, así, organismo gubernamental, de que nos apoyáramos. Bueno, sin embargo, continuamos, continuamos, seguíamos, seguíamos el siguiente año, seguíamos el otro año. Para mí fue muy, 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 para mí fue una satisfacción, desde luego, haber participado como actor, ¿verdad? Pero no fue tan fácil, porque yo nunca había hecho teatro. Exacto. Y el mío escénico, los primeros años eran demasiado, demasiado, que yo creo que la gente que estaba muy cerca a mí, a lo mejor notaba que las manos me temblaban, y que claro, a pesar de que ensayábamos, que había un previo ensayo, dos o tres meses ensayando, recuerdo que el profesor Muñoz, con él ensayamos en el Colegio Santa Rosa de Lima, con el profesor Muñoz ensayando, donde es el parquecito, con el profesor Muñoz, inclusive, hasta por la calle. El profesor Muñoz, una vez nos sacó por la calle, y nosotros, la gente, sí, que lo maten, que lo crucifiquen, que lo salven, y nosotros fui por la calle, un mes antes de las semanas antes, y muchos les asombraría aquello de que, de que es que pasaba un poco gente... Pero le generaba, le generaba la expectativa al pueblo, también, de que estaban trabajando en la calle. Marzo del 2021, son las 6.04 minutos de la tarde. Con el profesor, ¿cómo es su nombre? Johnnie José Muñoz Rodríguez. Profesor, buenas tardes. Esta es una entrevista para Sanare Televisión. ¿Me puede repetir su nombre? Johnnie José Muñoz Rodríguez. Profesor, ¿qué edad tiene ahorita? Ahorita tengo un total de 74 años. Este documental que estamos haciendo es para registrar parte de la historia de lo que es la Semana Santa en vivo en Sanare. Ok, muy bien. De eso queremos conversar un poco. Y bueno, lo primero que usted nos gustaría que nos contara, profesor, es el origen. El origen donde usted comenzó a trabajar con ese grupo de muchachos, la Semana Santa en vivo en Sanare. Bien. Vamos a echarte un pequeño cuento, resumen. Bien, la Semana Santa en Sanare comienza con los alumnos de quinto año, por ahí por los años 1979, 80, por ahí por esos años, no recuerdo exactamente el año, donde trabajaba la Semana Santa en vivo. Yo traje esa idea para tratar, primero, de motivar a los alumnos y de colaborar con el aspecto turístico de esta población. En ese entonces, hablé con José Saturnino Betancur, Salomón, con Petronila, con Altagracia, Altagracia Pérez, con Eligio Colmenare. Y así con una cantidad de jóvenes que estudiaban en el liceo, otros fuera del liceo, fuimos hablando con la gente de la comunidad, nos entrevistamos con las monjas, con el padre Juan Ibañe, y todos les pareció una idea de entrelazar comunidad-iglesia. No teníamos ninguna colaboración por parte del Consejo Municipal. La única colaboración que ellos daban era permitirnos hacer la Semana Santa en vivo en el pueblo de Sanare. Esa idea tuvo por muchos años, donde nosotros, cada uno de nosotros, aportábamos de nuestro propio peculio para sufragar los gastos, más la colaboración que el pueblo daba. No había un aporte por parte del Consejo, o después la Alcaldía, no había aporte ninguno, sino todo era por voluntad propia. Se integraron muchas personas, jóvenes que aportaban su idea. Daba recuerdo entre los jóvenes de aquella época, hoy en día es veterinario, que es este Nava. Nelson Nava. Nelson Nava, que él con su grupo andaba a caballo, andaba, bueno, todos los alumnos de esa época, de esa época, de quinto año, y se integraba entonces gente de la comunidad para formar el pueblo, para formar, para la participación, siempre poniendo adelante que lo primero era la relación de la iglesia, los actos litúrgicos, y después los actos, conjuntamente con los actos de la Semana Santa. Marzo del 2021, una de la tarde, por acá estamos con una de las figuras emblemáticas del Grupo Cultural Yacambú, la señora Carmen Guevara. ¿Cómo está usted? Muy bien. Gracias a ti. Es experiencia del Grupo Cultural Folclórico Yacambú con la Semana Santa, es experiencia de vida desarrollada durante bastantes años. ¿Tiene mucho trabajo suyo? Bastante. Sí, mucho esfuerzo. Trabajo en la Semana Santa tenemos ya casi 40 años. Siempre uno la ve trabajando allí, en las escenografías. ¿Y por qué no participa en los personajes? ¿No le ha gustado participar? No me gusta participar. Me gusta más como colaborar con la institución, en la escenografía, lo que es arreglos florales, en la concha acústica. Nunca me ha gustado participar para vestirme. ¿Qué mensaje le tiene usted a la generación de relevo? Bueno, que sigan adelante que tienes un futuro bien bello. Arriba a Sanare. Ahí. 3 y 50 minutos del 29 de marzo del 2018 desde el anfiteatro Simón Bolívar, Concha Acústica de Sanare. Estoy recogiendo algunas impresiones de los muchachos que algunos de ellos empezaron muy pequeñitos en el grupo cultural de Acambú a hacer la Semana Santa en vivo. Ella se ríe porque la voy a entrevistar. Unas palabras para la generación futura. Bueno, lo único que les digo es que a pesar de la situación que vivimos nosotros con mucho esfuerzo y dedicación estamos logrando hacer la Semana Santa nuevamente por un año más aquí en el municipio de Andrés Eloy Blanco. Como mujer sanareña, ¿qué mensaje le tiene? Dime tu nombre para que quede aquí registrado. Mi nombre es Ana Romaria Angulo, ¿verdad? Tengo de casi que desde que está creado el grupo de Semana Santa en vivo de Sanare, mejor dicho, grupo folclórico de Acambú, ¿verdad? Yo como mujer sanareña le digo que nos sumemos porque así como vemos madres y hay padres de familia aquí que le vamos inculcando la cultura a nuestros hijos. Excelente. Bueno, seguimos recaudando algunas opiniones de los muchachos que están trabajando. Señor Elío Pineda, por aquí. Elijo, está en cámara aquí. Venga acá para que me dé una pequeña impresión aquí rapidito de lo que estamos haciendo ahorita en Semana Santa. Por aquí, chaparro, salude. Salude. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. ¿De dónde está la...? Entonces, seguimos nosotros recogiendo algunas de las impresiones. Salude que está en cámara, estamos grabando. Eso. Elijo. Buenas tardes. Un mensaje para las generaciones de relevo, sobre todo en este país que tenemos una adversidad bastante marcada en este momento. Venezuela está pasando por una crisis y sin embargo, ustedes están empeñados en seguir haciendo el viacruce viviente yo creo que en este momento más emblemático de Venezuela. Gracias, ingeniero, por la entrevista. Y de verdad, para nadie es una mentira que se nos ha hecho bastante. Yo diría que es demasiado difícil la realización de este evento, pero tampoco podemos dejar a Zanares presentarles su viacruce viviente a los culistas y extraños que nos visitan cada año con tanta emoción y tanto entusiasmo de venir a ver la escenificación del viacruce viviente. En la mañana estaba en la vía, estoy observando que a pesar de que hay escasez muchas veces de gasolina en las estaciones de servicio, de algunos servicios como el gas doméstico, de la electricidad, viene subiendo gente para el pueblo a visitarlo. ¿Qué mensaje le tiene usted a esta gente para el futuro? Sí, pues Zanares no va a dejar, a pesar de que la crisis esté fuerte y la gente y su pueblo no va a dejar de hacer turismo, no va a dejar de visitar los diferentes sitios turísticos que tiene Venezuela, por ejemplo, el estado Lara. Y, para decirlo con mejor claro, Zanares también es un municipio que ha sido demasiado tomado en cuenta en las épocas de... Elijo, para la generación de relevo del grupo folclórico cultural Yacambú. Bueno, la invitación es de que sepan que hacer cultura es hacer patria y nosotros debemos sembrar y como lo estamos haciendo, la escuela nuestra es sembrar ya los niños para que continúen con esto y no nada más esto, tenemos las otras diferentes actividades folclóricas y culturales en el municipio. Excelente, bueno, gracias por esta cantidad de años haciendo este trabajo y seguimos insistiendo en que se puede. Claro que si Venezuela puede. ¡Gracias! Gracias por ver el video.